El Centurias hizo un enorme partido con el objetivo de tumbar a Bornelli-Ézica Basket Club en uno de los choques más atractivos de la jornada 18 de la Liga Nacional de Baloncesto. En la pista, ambas escuadras dejaron muy bien el baloncesto durante los cuatro cuartos de un intenso choque. El cómputo final fue de 77-69. Los jugadores mejores valorados por parte de Centurias fueron Carlos Pérez, con 26 de valoración. No menos importante fue la participación de un trabajador y humilde reveja. Por parte visitante era de prever los números del norteamericano Shalou, Cirque Miller-Wetz, que a sus 47 años de edad y 2,05 metros de altura, es una de las piezas claves en el conjunto astigitano que dirige Jesús Navarro Mensake. Miller fue el jugador del partido con 30 puntos de valoración. Con este resultado de 77-69, el equipo sanroqueño se asienta en la sexta posición con 10 victorias y 8 derrotas para sumar 28 puntos en la clasificación general en el Grupo C de la Liga Nacional de Baloncesto.